Paloma Fiusa era una No, Paloma Fiusa era Exporto Brasil ¿No era Xe Bahía? No, no ¿Exporto Brasil? Brenda Carvalho y Paloma Fiusa fueron Exporto Brasil Exporto Brasil A Xe Bahía eran otros No, no me acordaba en todo caso Ahora sí le puedes subir Dios mío Canciones coreográficas Todos los que bailan están perfectamente bien El único marciano soy yo, no sé por qué No fui hecho para bailar en coreografía Ni bailar solo Tengo dos patas izquierdas Ahí está, mira Oye, vacía Metal Salsa está bailando, de verdad Yo bailaba esto en el colegio Metal Axe ¿Tú bailabas esto en el colegio? Claro Mira Es más, me dicen que las salgas estén bajo, me han dicho Pero no digas Bueno, probablemente se nos haya quedado Una buena cantidad de canciones Con coreografías Este, bueno Queda un montón Un montón, por supuesto Seguramente en algún momento haremos una segunda parte Que se yo, por ahí, ¿no? Pero así es, pues El tiempo es corto Bueno, esta sí es la bandera en todo caso Pues no Creo que hasta ahora A pesar de que esta canción tiene como 20 años Hasta ahora Hasta ahora Esto debe ser 92 Seguro Tiene una buena cantidad de años 92, sí Sí, seguro Y dice La ratucha desde Venezuela One Kick Wonder también, ¿no? No No, no sé No me acuerdo otra canción de la tuya De verdad No, no sé Mami, quítate los pantalones También, también tuvo las suyas, ¿no? Sí De hecho Pero quisimos dejar esa como Pero esta sí era La última canción porque Si estás en una discoteca ese día Lo más probable es que la pongan Y vas a bailar el paso Había un meneíto que la cantaba un marciano Era un mix atorrante, ¿no? Sí, claro Ahí sí es atorrante, ¿no? Sí, claro Era el meneíto pero cantaba por un marciano, ¿no? Sí, un marciano Que era un mix de mil canciones Y era una partecita del meneíto, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí Sí recuerdo de eso Pero Bueno Se acabó el sábado Resaca por el día Esa canción tú la pones ahorita En cualquier point de baile Sea la hora que sea Ahora De repente Es imposible que la gente no la baile De repente no sé si una disco la siguen poniendo Sí O más que nada en un tono casero, familiar, ¿no? Pero igual se arma el locurón Se arma el chodongo, claro Se arma el locurón total Nos vamos Se acabó el programa por el día de hoy Y recuerden los anticoreográficos como yo Que con mucho alcohol en el cerebro Toda canción es bailable Claro Y recuerda Lo peor ahora Que todo el mundo tiene una cámara En su celular Que telegraba Y lo sube a YouTube Y queda sin ridículo mundialmente Así que piénsalo cuando estés borracho Nos vamos Se acabó el sábado de resaca por el día de hoy Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi Y encima a Eva Que está maratónicamente desde las 7 de la mañana Bienvenida a estudio Y todavía le queda un par de horas más Nos vamos Feliz feriado Nos escuchamos El lunes Como siempre a las 5 de la tarde En Mal Elemento Chao Soy un 92 La Revolución Escondido Esto es... Esto es... ¿Hay finns que en vanörperthank el doctor? Y